¡Suscríbete al canal! ¡Que Dios nos ilumine! ¡Suscríbete al canal! ¡Al fin todo se acabará! ¡Al fin todo se borrará! ¡La mala huelga de tu querer! ¡En ti solito se acabará! ¡Qué bonito! ¡Al fin todo se acabará! ¡Al fin todo se olvidará! ¡La mala huelga de tu querer! ¡En ti solito se acabará! ¡Oye yo, Pacheco, nos vamos a Santa Cruz! ¡La gente vive Cajatán con el odio de Guaura! ¡Ahora sí! ¡Ay, me puse! ¡Qué creías tú! ¡Y con este tema recordamos a nuestra gran Lord Cucarina! ¡Ah! ¡Qué creías sin grato! ¡Qué pensabas tú de mí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué creías sin grato! ¡Qué pensabas tú de mí! ¡La gente de Guaicaio! ¡Echale, échale, 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 échale! ¡Echale, échale, échale! ¡En mi vida no ha sido una ilusión cualquiera! ¡Una quimera! ¡En mi vida no ha sido una ilusión cualquiera! ¡Una fantasía! ¡Está fuiste como se van las hojas con el viento! ¡Está fuiste como se van las hojas con el viento! ¡A ver, a ver, a ver dónde está la gente, Guaicaíta! ¡Arriba los brazos! ¡Qué linda melodía! ¡Era más grande! ¡Leodón, Chávez Rojas! ¡En el cielo! ¡Vamos, Shady! ¡Anda, Guajafaya, don Bartolomé! ¡Se llama Reina! ¡Y cantamos dos! Entre licor y licor, más cierto nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor y licor, más cierto nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo ¡Muy bien! Mi mente te nombran, mi corazón te llama ¡Qué destino injusto del quererte canto! Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino y gusto, de quererte tanto Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste Cholito, no será como tú quieras paisanito Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste Cholito, no será como tú quieras paisanito Me dejaste llorando, me dejaste sufriendo Y tuviste compasión de mí ¿Para qué? ¿Qué quieres tomar? ¿Cerveza o vino? Escoge, dije Lo que sea, hasta de tus manos veneno ¡Ay caramba! ¡Vas a borrar tu vez! ¡Vamos ahora, vamos ahora! Y nos vamos a Huancayo Mi tierra linda Santa María ¡Eso sí! ¡Dale, toda la gente! ¡Pilcomayo, milcomayo! ¡Dale, dale, dale, dale! Y con cariño Para la señora Elsa Valentín Máxima encarnación Con cariño ¡Es, es, 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 no! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Vamos Willy, vamos, vamos! ¿Dónde está mi gente? Mi gente chanera, mi gente chanera Me tomo una cerveza y todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta ¡Lleva, lleva! ¡Dónde están los aplausos!